perdón es que el de melocotón es tan sabrosón me voy a poner un poquito serio y voy a explicar por qué estoy aquí porque qué hace aquí este tío pues yo estoy aquí porque básicamente soy un experto en bares yo no sería como soy si no fuera por los bares mi vida ha transcurrido siempre en bares no quiero decir que soy ese típico cliente que se pone en la barra hora tras hora y le da la brasa al camarero no no lo que quiero decir es que si por ejemplo viera mi vida como una película las mejores secuencias hubieran tenido lugares en bares si yo por ejemplo casi nací en un bar a ver digo casi porque debajo de casa mis padres estaba el bar deportes ese típico bar de barrio que es más un centro social donde todo el mundo se reúne que un bar en sí y aunque mi madre me parió en el hospital porque ya si me hubiera parido en el bar no vea en el barrio si hubiera habido una gorda pero el bautizo fue en el bar la comunión de mi hermana también fue en el bar el bautizo de todos mis primos en el bar deportes yo en el bar deportes lo aprendí todo aprendí a jugar al domino al futbolín a tapear aprendí a besar también pero bueno eso es parte de mi vida privada y no les interesa luego me hice mayor y vinieron otros bares vino el bar serra que era el bar donde íbamos los compañeros con los que iba hacia teatro después de los ensayos el bar satélite que alternaba con las clases del instituto también aprendía bastante el bar de la facultad de periodismo el todos los bares y los que está cuando he ido de gira y he ido desayunando merendando y cenando yo creo que 1500 1600 bares el bar comercio donde rodé mi primera película tapas aquella pues aquel también era un bar de verdad bares que lugares decía la canción magnífico a mí me encanta vivir en bares vivir momentos como éste compartir momentos con la gente por eso cuando pago me dijo quieres conocer bares con nosotros dije pero bueno así soy el tío más adecuado del mundo por lo tanto yo os espero en los mejores bares ya no me vas a permitir porque estoy todo el rato aquí tanto hablar con la boca seca